El viaje hacia la grandeza comienza con un solo paso, y al dejar atrás el año 2023, es el momento ideal para cuestionarnos, ¿qué acciones puedo emprender hoy para ser la mejor versión de mi mismo mañana? A medida que el último capítulo del 2023 se va cerrando, nos encontramos en el umbral de un nuevo amanecer que nos invita a reflexionar y anticipar el futuro. La vida se asemeja a un viaje desconocido, donde cada día representa una nueva oportunidad para influir en nuestro destino. Los antiguos estoicos, con su profunda sabiduría, entendían esta dinámica. No eran simplemente filósofos aislados en sus pensamientos, más bien, eran realistas profundamente conectados con los ritmos y fluctuaciones de la vida. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Imagina una tarde tranquila a finales del 2023. Estás reflexionando sobre el año que ha pasado mientras contemplas el futuro. No se trata únicamente de establecer resoluciones fugaces que podrían desvanecerse rápidamente, sino más bien, se trata de incorporar hábitos que moldeen y definan tu vida en adelante. Es por ello que aquí te presento 10 hábitos inspirados en el estoicismo, diseñados para marcar la transición del 2023 al 2024. Estos hábitos no son sólo ideas para reflexionar, son acciones prácticas y aplicables directamente a tu vida cotidiana. Descubre cómo controlar tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestro ebook El Poder de la Mente. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Además, no te preocupes, no entraremos en jerga filosófica compleja. Estoicismo para el día de hoy. Simple, práctico y directamente aplicable a tu día a día. Empecemos. 1. Crea una rutina. Imagina tu día como un lienzo en blanco. Sin un plan es sólo un espacio esperando ser llenado al azar. Pero con una rutina, es una obra maestra en proceso. El poder de una rutina no radica en la rigidez, sino en proporcionar un marco para canalizar tu energía de manera efectiva. Séneca, un filósofo estoico cuya sabiduría ha atravesado siglos, dijo una vez, La vida sin un diseño es errática. Él sabía que un día bien estructurado es un día bien aprovechado. Entonces, ¿cómo construyes esta rutina? No se trata de copiar el horario de alguien más, se trata de crear uno que resuene contigo. Comienza identificando tu momento más productivo del día. Eres una persona matutina como yo, que prospera en las horas tranquilas del amanecer. O tu energía alcanza su punto máximo a medida que avanza el día. Adapta tu rutina a este ritmo natural. Dedica tus horas de mayor productividad a tus tareas más importantes, aquellas que requieren tu atención y creatividad plenas. Para mí, se trata de dominar la mañana, no dejar que ella me domine. Comienzo con actividades que establecen un tono positivo para el día. Un paseo, un momento de reflexión, abordar un proyecto creativo antes de que el mundo despierte. Pero recuerda, una rutina no se trata solo de trabajo, se trata de equilibrio. Integra hábitos que nutran tu mente, cuerpo y alma. Tal vez sea leer, hacer ejercicio o pasar tiempo de calidad con tus seres queridos. Y crucialmente mantén tu rutina. La consistencia es el pegamento que lo mantiene todo unido. A medida que construyes esta rutina, verás que se convierte en una base para que crezcan buenos hábitos. Después de todo, como nos recuerda Séneca, los principios son necesarios. ¿Y qué es una rutina si no es un principio en el que vives cada día? Acepta la estructura y observa cómo el caos incierto se transforma en una sinfonía de productividad y paz. 2. No dejar que la ansiedad te domine. Hay una tormenta que todos enfrentamos, una que no se forma en el cielo, sino dentro de nosotros. La ansiedad es una sombra que nos sigue susurrando sobre lo que podría salir mal, lo que podría suceder. Pero aquí hay una verdad estoica. No eres un títere y la ansiedad no debería ser el titiritero. Marco Aurelio, un hombre que lideró un imperio, entendió esto en sus meditaciones. Escribió, hoy escapé de la ansiedad, o mejor dicho, la deseché, porque estaba dentro de mí. Esa es una realización poderosa. La turbulencia no está en el avión o en el aeropuerto, está en nosotros. Ahora, ¿cómo nos liberamos de esta cadena invisible? El primer paso fundamental para lidiar con la ansiedad es tomar posesión de tus propios sentimientos. Es esencial reconocer que la ansiedad es el resultado de tus pensamientos y percepciones, no una consecuencia directa del entorno que te rodea. Podría compararse con una densa niebla que distorsiona tu visión, magnificando pequeñeces y transformándolas en enormes montañas. La clave reside en despejar esa niebla mental para percibir el mundo tal como es, no como tus miedos lo pintan. Aquí es donde la práctica de la atención plena adquiere importancia. Tómate un momento, respira profundamente y hazte la pregunta crucial. Esta preocupación que sientes es el resultado de lo que está ocurriendo o proviene de lo que temes que suceda. Con frecuencia descubrirás que se trata más de este último escenario. Por último, es crucial desmitificar un concepto erróneo acerca de la ansiedad. No es en absoluto una solución preventiva para enfrentar problemas potenciales. De hecho, opera de manera contraproducente. En lugar de prepararte para desafíos futuros te paraliza. Es como mecerse en una silla. Puede haber mucho movimiento, pero no hay avance real. Por tanto, al adentrarnos en el nuevo año, hagamos una promesa a nosotros mismos de liberarnos de las cadenas que nos ata la ansiedad. Enfoquémonos en la vida con una mente clara y un corazón firme. Tal como nos recuerda Marco Aurelio, tienes el control sobre tu mente, no sobre los sucesos externos. Cuando comprendas esto, hallarás una fuerza interior invaluable. Recuerda siempre, la única tormenta que debes enfrentar es aquella que reside dentro de ti. Aceptar esta verdad y trabajar en ella es el camino hacia una mayor tranquilidad y una vida más serena. 3. Comienza por lo pequeño George Washington, un hombre cuya determinación moldeó una nación. Apreciaba el dicho muchos pocos hacen un montón, un humilde proverbio escocés, y sin embargo captura una verdad profunda. Lo grande está compuesto por lo diminuto. De manera similar, Zenón, el fundador del estoicismo, tenía razón cuando dijo que el bienestar se logra con pequeños pasos, pero no es algo pequeño. Él entendía que la transformación no sucede de golpe, sino en pequeños y deliberados avances. Piensa en ello como sembrar semillas. Cada semilla pequeña tiene el potencial de convertirse en algo magnífico. Al enfrentarnos a la tarea de aplicar este enfoque a nuestras metas y hábitos, consideremos un ejemplo concreto, el objetivo de leer más. En lugar de establecer una meta abrumadora y difícil de alcanzar, comprometámonos con un pequeño pero constante progreso, como leer una página al día. Esta estrategia se asemeja a la construcción de un mosaico, donde cada pequeña pieza contribuye al cuadro general de nuestro desarrollo personal. Recuerda que un viaje largo comienza con un solo paso, y un hábito se forma mediante una sola acción consistente. James Clear, en su obra Atomic Habits, captura esta idea de manera magistral. La esencia de los hábitos atómicos no solo radica en su potencial explosivo, sino en su naturaleza fundamental. Así como un átomo, la unidad más pequeña contiene un inmenso poder. De manera similar, nuestros hábitos más pequeños son los cimientos para un cambio profundo y duradero. Aquí se revela un principio estoico fundamental. No solo se trata de llevar a cabo acciones pequeñas, sino también de pensar en pequeño. Es crucial evitar caer en la trampa de promesas grandilocuentes e inalcanzables. En cambio, enfócate en lo que está justo frente a ti, en lo inmediato y alcanzable. Al unir estas pequeñas victorias diarias, notarás cómo se transforman y se convierten en cambios significativos a lo largo del tiempo. Incluso el río más poderoso empieza con un goteo constante y progresivo. Por lo tanto, al ingresar al año 2024, abracemos y reconozcamos el poder de empezar de manera pequeña. Recordemos siempre las sabias palabras de Zenón. Ningún acto de bondad, por más pequeño que sea, se desperdicia jamás. Por ende, cuando te enfrentes a cualquier objetivo o cambio que desees implementar, recuerda la valiosa lección que nos enseña la filosofía estoica. El poder de la consistencia en acciones pequeñas es la clave para alcanzar logros significativos y duraderos a largo plazo en tu vida. 4. Libera recursos importantes. El tiempo, ese recurso invaluable que poseemos, suele desvanecerse en actividades triviales. A menudo proclamamos estar escasos de tiempo, pero basta con echar un vistazo a nuestras horas frente a las pantallas para revelar la auténtica verdad. No se trata tanto de obtener más tiempo, sino de emplear sabiamente el que ya tenemos. El estoicismo nos brinda la enseñanza fundamental de concentrarnos en lo esencial. Epicteto, un sabio filósofo reconocido por su pragmatismo, expresó, si deseas mejorar, debes estar dispuesto a parecer desorientado o estúpido en algunas cosas. Este enunciado se relaciona con hacer una elección consciente de no caer en el torbellino de lo no esencial, ya sea divagar sin propósito a través de las noticias, consumir una excesiva cantidad de información o distraernos digitalmente. La estrategia para lidiar con esta situación es doble, conciencia y acción. En primera instancia, es crucial desarrollar una aguda conciencia sobre el destino de nuestro tiempo. Llevar un registro de nuestras actividades durante un día o incluso una semana suele ser revelador. Nos sorprenderemos de cuánto tiempo destinamos a actividades que aportan escaso valor a nuestra vida. Esta toma de conciencia es el primer paso hacia el cambio. Posteriormente, entra en juego la acción decisiva. Comienza reduciendo el tiempo dedicado a estas distracciones. Establece límites para el uso de tus aplicaciones, designa momentos específicos para informarte y evita navegar sin rumbo por internet. No se trata de desconectarse del mundo, sino de elegir no sumergirse ciegamente en él. Al recuperar tu tiempo, descubrirás que dispones de más espacio para aquello que realmente importa. Perseguir tus metas, cultivar relaciones significativas y fomentar tu crecimiento personal. Este hábito no se limita a la gestión del tiempo, sino que abarca la gestión de nuestra propia vida. Su esencia radica en asegurarnos de que las preciosas horas de nuestro día se inviertan en actividades que enriquezcan y fortalezcan nuestra existencia, en lugar de agotarla. A medida que nos adentramos en el año 2024, recordemos las sabias palabras de Epicteto y enfoquemos nuestra energía y tiempo en aquello que verdaderamente contribuye a nuestro bienestar y crecimiento personal. Recuerda, cada minuto que dedicamos a algo carente de sentido es un minuto sustraído a algo significativo en nuestras vidas. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 5. Date a ti mismo la autorización para detenerte. Hay una historia que resuena a lo largo del tiempo. No se trata de una batalla o una conquista, sino de una victoria personal. Dwight Eisenhower, un hombre cuyas decisiones dieron forma a la historia, enfrentó a un formidable enemigo. Su hábito de fumar cuatro paquetes al día. Las palabras de su médico fueron un llamado a las armas. Dejar de fumar o enfrentar consecuencias desastrosas. La respuesta de Eisenhower, darse la orden de detenerse y así, dejó de fumar de repente después de 40 años. Es un testimonio de un profundo principio estoico. Ningún hombre es libre si no es el amo de sí mismo, como dijo una vez Epicteto. Esta historia no trata sólo de superar un hábito de fumar, se trata de conquistar cualquier vicio que te tenga cautivo. Todos tenemos nuestras batallas, ya sea con hábitos poco saludables, la procrastinación o el pensamiento negativo. La clave para la victoria radica en darte la orden de detenerte. Se trata de afirmar el control sobre tus impulsos en lugar de dejar que te controlen. Séneca, otro sabio estoico, observó que todos somos esclavos de algo. Pero la belleza del estoicismo radica en reconocer que tenemos las llaves de nuestras propias cadenas. ¿Cómo aplicas esto a tu vida? Identifica esa única cosa. Tal vez sea esa taza extra de café, el desplazamiento interminable en las redes sociales o cualquier hábito que sea más un obstáculo que una ayuda. Reconoce su impacto en tu vida y luego toma una decisión firme y categórica de detenerte. No se trata de un cambio gradual, se trata de una acción definitiva y deliberada. Cuando te das la orden de detenerte, no sólo estás rompiendo un hábito, estás reclamando tu libertad. Y al adentrarte en el 2024, lleva contigo este mensaje empoderador. Eres el comandante de tu destino y la primera orden es dominarte a ti mismo. 6. Haz algo difícil. Al comienzo de cada año nuevo, Séneca, un coloso del estoicismo, no se limitaba a establecer resoluciones, sino que hacía una afirmación contundente. Se sumergía en las gélidas aguas del río Tíber. No lo hacía para nadar. Era una demostración de dominio sobre sí mismo. Estaba proclamando con fuerza, yo estoy al mando. Este acto no se centraba en la frialdad del agua, sino en el ardor que encendía internamente, una llama de afirmación personal y resistencia. Constituye un recordatorio vívido de que, en ocasiones, realizar algo difícil puede ser el acto más empoderador y revelador. Ahora bien, ¿cómo podemos incorporar esta valiosa lección estoica en nuestras vidas? Todo comienza al salir de nuestra zona de confort. Selecciona algo que te desafíe, algo que te haga sentir un tanto incómodo. Podría ser una variedad de acciones, levantarte una hora antes, enfrentar una ducha de agua fría, expresar tus ideas en una reunión, o incluso aventurarte a aprender una nueva habilidad. La actividad en sí no es tan relevante como el hecho de expandir tus propios límites personales. Es en estos momentos de incomodidad donde experimentamos un mayor crecimiento personal. Es aquí donde descubrimos realmente de lo que somos capaces. La esencia de esta práctica radica no únicamente en la dificultad misma, sino en la reafirmación de tu voluntad sobre tus propios instintos. Constituye un testimonio de tu fortaleza interior, una demostración clara de que eres mucho más que tus miedos e indecisiones. Mientras te embarcas en este viaje de enfrentarte a lo desafiante, recuerda el mensaje implícito de Seneca. Yo controlo mis acciones, mis reacciones y mi mente. Que el año 2024 sea el periodo en el que abraces estos desafíos, demostrándote a ti mismo que puedes afrontar y superar las situaciones difíciles. Después de todo, ante los desafíos, no sólo sobrevivimos, sino que prosperamos y crecemos. Siete. Deja de temerle al cambio. Sumergirse en la aceptación del cambio es semejante a adentrarse en el arte de surfear las olas. Si te resistes, serás arrojado al mar, pero si te adaptas, serás llevado hacia adelante con fluidez. Marco Aurelio, en sus profundas meditaciones, dedicó tiempo a reflexionar sobre la naturaleza misma del cambio. Comprendió que la vida es un continuo vaivén de transformaciones. Al temerle a la mutabilidad, nos privamos de las infinitas posibilidades y oportunidades que se presentan ante nosotros. No se trata únicamente de aceptar el cambio, sino de recibirlo con los brazos abiertos y una actitud receptiva. Para integrar esto en tu vida diaria, comienza por alterar tu perspectiva. En lugar de considerar el cambio como una amenaza, abrázalo como una parte inevitable y emocionante de tu existencia. Es una ventana abierta hacia el crecimiento, el aprendizaje y la exploración de nuevas experiencias. Este año, desafíate a ti mismo a salir de la zona de confort. Atrévete a probar algo nuevo, ya sea un pasatiempo, un cambio en tu carrera profesional o incluso una reevaluación de tu manera de pensar. Son precisamente en estos momentos de incertidumbre y novedad donde con frecuencia se encuentra el mayor crecimiento personal y la más profunda satisfacción. Además, cultiva una mentalidad de adaptabilidad, similar a un árbol que se dobla con el viento pero se mantiene firme. Aprende a ser flexible ante las transformaciones. La adaptabilidad no implica ser pasivo, sino más bien encontrar activamente formas de prosperar y crecer en las nuevas circunstancias que se presenten. Mientras navegas por los cambiantes paisajes de la vida, recuerda las sabias palabras de Marco Aurelio. El universo cambia, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. El cambio es una constante en la vida, pero la forma en que decidimos afrontarlo es lo que verdaderamente importa. Aprender a adaptarse y ver cada desafío como una oportunidad para mejorar es un enfoque poderoso. En lugar de resistirse al cambio, abraza la oportunidad que representa. Convierte cada desafío en una ocasión para desarrollar nuevas habilidades, expandir tu visión del mundo y descubrir nuevas facetas de tu propia fuerza interior. Que el año 2024 sea una oportunidad para que domines las olas del cambio con destreza y gracia, convirtiendo cada nuevo desafío en una oportunidad para tu desarrollo personal y autodescubrimiento. 8. Asociarse con personas que te hagan mejor. La influencia de las personas que nos rodean se extiende mucho más allá de lo que solemos reconocer. Es comparable a caminar por un espeso bosque donde las sendas que escoges determinan el destino al que llegas. Esta noción, aunque no novedosa, fue profundamente comprendida por los estoicos. Séneca, a través de sus escritos, resaltó el valor de rodearse de individuos que fomenten el crecimiento y la sabiduría. En sus palabras, asóciate con aquellos que te convertirán en un hombre mejor. Esta premisa no se reduce a la elección de amistades, sino a la selección de influencias que modelen tu carácter y tu vida. Reflexionar sobre el círculo social que nos rodea es un paso fundamental en el camino hacia el desarrollo personal. ¿Quiénes son esas personas con las que compartimos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Reflejan las cualidades que admiramos y que anhelamos para nosotros mismos? La búsqueda no gira en torno a encontrar individuos perfectos, sino en identificar aquellos que nos desafíen, fomenten nuestro crecimiento y estén alineados con nuestros valores. Es como sembrar en un terreno fértil que promueva nuestro crecimiento y evolución. Recordemos que si nos rodeamos de personas que cojean en su desarrollo personal, es probable que terminemos cojeando nosotros también. Este enfoque no sólo se trata de evitar influencias negativas, sino de buscar activamente aquellas que nos inspiren positivamente y nos impulsen hacia la grandeza. La construcción de nuestro propio círculo estoico puede tomar diversas formas. Desde participar en un club de lectura, formar parte de un grupo de debate, hasta simplemente rodearnos de amigos comprometidos con su crecimiento personal. Es crucial involucrarnos en actividades que alimenten nuestra mente y espíritu, donde se debatan ideas, se cuestione filosóficamente y se desafíe mutuamente. Como Séneca expresó sabiamente, aprendemos mientras enseñamos. Al rodearnos de personas que nos impulsan a alcanzar nuestro mejor yo, no sólo nos mantenemos a la altura de las circunstancias, sino que superamos las expectativas. Que el año 2024 sea una etapa en la que cultivemos minuciosamente nuestro jardín de influencias, asegurándonos de que cada individuo que lo conforma aporte un valor significativo a nuestro viaje personal de crecimiento y autorrealización. 9. Dino a lo no esencial. En un mundo repleto de opciones y distracciones, aprender a decir no se convierte en una habilidad crucial para el enfoque y la claridad mental. Marco Aurelio, un líder enfrentado a las complejidades de gobernar un imperio, comprendió la importancia del discernimiento. Él sabiamente señaló que gran parte de nuestras acciones no son esenciales. Al rechazar lo no esencial, no sólo liberamos tiempo valioso, sino que también amplificamos nuestra capacidad para concentrarnos en lo que realmente importa. Se trata de crear un espacio significativo al despejar el caos que rodea nuestras vidas diarias. Para incorporar este principio en nuestra existencia, es esencial evaluar detenidamente nuestros compromisos. Están alineados con nuestros valores y metas personales. Es sencillo verse atrapado en un torbellino de tareas ocupadas que en realidad tienen una contribución mínima a nuestro propósito general. Practicar el arte de decir no a estas distracciones no implica ser distante o poco colaborador, sino más bien establecer límites que nos permitan dedicar nuestra energía a actividades verdaderamente significativas. Cada vez que nos comprometemos con algo que carece de importancia, estamos, sin darnos cuenta, reduciendo el tiempo y la energía que podríamos dedicar a algo realmente significativo en nuestras vidas. Transformar esta dinámica implica en gran medida otorgar un valor profundo y consciente a cada una de nuestras elecciones. La clave está en hacer que nuestros sí tengan un propósito genuino y concreto. Significa decir un sí enfático y sincero a actividades que no sólo llenen nuestro tiempo, sino que también nutran nuestra vida en diferentes aspectos. Esto puede manifestarse en una variedad de formas. Podría ser la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento personal, dedicar tiempo de calidad a nuestras relaciones más cercanas o sumergirnos en nuestras pasiones más profundas. Este tipo de afirmación selectiva no es simplemente una respuesta casual o un acto mecánico, sino un compromiso profundo con la excelencia y la autenticidad. Es tomar la decisión consciente de invertir nuestro tiempo y esfuerzo en aquello que da forma a nuestra esencia. Nos desafía a crecer y nos ayuda a forjar el tipo de vida que verdaderamente deseamos vivir. Al comprometernos de esta manera, no sólo estamos diciendo sí a actividades específicas, sino que estamos afirmando nuestro compromiso con lo que realmente importa en nuestro viaje personal. Es un compromiso para construir una vida llena de significado, propósito y satisfacción, donde cada sí cuenta y contribuye a la esencia misma de quienes somos y quienes aspiramos a ser. Al encarar el nuevo año, permitámonos reservar nuestro sí para lo que realmente nos acerque a la persona en la que aspiramos convertirnos. Siguiendo la guía sabia de Marco Aurelio, preguntémonos en cada momento si lo que se presenta es verdaderamente necesario. Que el 2024 sea el año en el que perfeccionemos la delicada y poderosa habilidad de rechazar lo no esencial, trazando así un camino hacia una vida rica en enfoque, propósito y satisfacción profunda. 10. Regresar al ritmo. Abrazar y comprender nuestra humanidad es un viaje que nos invita a aceptar y abrazar nuestras imperfecciones y deslices. Marco Aurelio, un líder eminente que navegó las complejidades de la vida y del imperio, tenía una perspicacia asombrosa sobre la inevitabilidad de enfrentar obstáculos y errores en el transcurso de nuestras vidas. Sus reflexiones se centraron en la importancia no sólo de levantarnos cuando caemos, sino también en reconocer la belleza intrínseca de nuestra humanidad que nos permite hacerlo. En este recorrido, comprender que tropezar es parte inherente de nuestro viaje, no una desviación del mismo, es fundamental. Es, en términos prácticos, adoptar una mentalidad de resistencia y perdón cuando nos equivocamos en nuestras decisiones diarias. Un desliz en la dieta, una falta en el entrenamiento o una titubeante ejecución de nuestras resoluciones. En estos momentos, la clave reside en la forma en que respondemos a tales contratiempos. Nos sumergimos en la autocrítica o, en cambio, reconocemos el error y nos guiamos con gentileza de regreso al sendero correcto. Es abrazando este último enfoque donde reside la verdadera transformación. Se trata de arraigar el hábito de la autocompasión y la persistencia en cada retorno al camino correcto. Cada vez que nos reencontramos con nuestro rumbo, reforzamos la capacidad de resistir y persistir ante los desafíos. En este viaje, celebrar nuestra capacidad para recuperarnos y retomar nuestro ritmo, sin importar cuántas veces lo hayamos perdido, es clave. Es fundamental recordar que este trayecto no se trata de alcanzar la perfección, sino de reconocer el progreso y abrazar el continuo viaje de regreso a lo que realmente importa. Citando a Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Mientras nos adentramos en el 2024, es esencial llevar con nosotros el corazón y la esencia de estas prácticas estoicas. No sólo como conceptos abstractos, sino como acciones tangibles que moldean nuestra vida diaria. Recordemos, el camino hacia la autodisciplina, la resistencia y la serenidad no reside simplemente en entender el estoicismo, sino en vivirlo plenamente. Cada día nos brinda una nueva oportunidad, un lienzo en blanco donde nuestras acciones son los trazos que configuran el retrato de nuestra existencia. Por ende, comencemos hoy mismo. Elijamos una práctica, ya sea un momento reflexivo por la mañana o un acto de amabilidad, y observemos cómo estas acciones transforman y embellecen nuestro mundo. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú, y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.